El club Liverpool dio a conocer este lunes 2 de julio la renovación del delantero egipcio Mohamed Salah por cinco temporadas más hasta 2023. Esta es la primera temporada que el egipcio estuvo con los Reds y en total anotó 44 goles, llevando a la final de la Champions League al equipo, el cual anunció la renovación del delantero en su cuenta de Twitter. Su desempeño en la cancha despertó el interés de algunos clubes importantes, entre ellos el Real Madrid, pero Liverpool quiso asegurar a su estrella, de una vez terminado el Mundial para Salah, la renovación con un importante aumento de sueldo y sin cláusula de rescisión. El alemán Jurgen Klopp, entrenador del equipo inglés, comentó sobre la renovación del delantero que esta noticia se puede ver como lo que es, recompensar a una persona que ha actuado y contribuido enormemente al equipo y al club la próxima temporada. Notimex.